Desde el rey hasta los más pequeños, hasta las vacas ayunaron, a la hora de lo que él vive. Y dice que cuando Dios vio lo que hicieron, y oyó el clamor de aquel pueblo gimiendo por misericordia, Dios se arrepintió del mal con que ya los había condenado. No hizo lo que había dicho, dejó a Jonás en vergüenza, sonríase que se le ama. Y no lanzó el juicio, sino que perdonó toda la ciudad. Jonás se enojó, pero no se debía haber enojado con un mensajito que apareció en un disco rayado, dentro de 40 días, niña y se había destruida, y repetía eso de nuevo, y lo repetía de nuevo, y con ese mensajito se ganó 120.000 personas para el Dios del Cielo. No hay ningún evangelista que se haya quedado tantas almas en un solo mensaje. Como Jonás, Pedro se ganó 3.000 en Pentecostés, Jonás se ganó 120.000 en Nidio. Y escaparon hasta los animales. Mi alma te alaba, Jesús. Dios los perdonó. Fíjese usted que aunque la depravación haya llegado a su vida en forma profunda, aunque usted tenga una condición, que usted dice, ya para mí no hay esperanza. Mentira del diablo. Mientras estamos vivos, hay esperanza. Mientras estamos respirando aquí, hay un Dios que está atento a ver si te abaja delante de Él para levantarte. ¡A la vez o sea Dios! Es cuestión de arrepentirse. Humillarse a Dios, y el que se humilla, Él lo ensalza, y el que se abaja, lo levanta, y el que se acerca a Él, dijo, Él se acerca también a nosotros. ¡Gloria sea Dios! ¡Gloria sea Dios! Para que Dios obre, ahora mientras la persona está en pecado, y se resigna a seguir en pecado, hay una sentencia de muerte sobre la persona. Y si no se llega a arrepentir a tiempo, con esa sentencia se muere y se perdió para siempre. Y entiende esto claro, y no se enoje que yo le amo. Si se llega a morir en pecado, le pueden prender 100.000 velas y siguen en el infierno. Y le pueden rezar 20 años y siguen en el infierno. Y le pueden dar todo el dinero a la religión y siguen en el infierno. Porque desde el infierno no sale la gente hasta el juicio final. Cuando venga el juicio final, ahí se va a enfrentar cara a cara con el Juez del Universo. ¡Alabándose a Dios! Y la Biblia dice que a ese Cristo que predicamos aquí en esta noche, a ese Jesús que la gente recuerda en Semana Santa, y después se olvidan de Él, a ese Dios puso por Juez, de vivos y de muertes. Y todo el que está en la tierra, que no lo ama, que no lo quiere, que le da la espalda, que lo blasfema, que lo desprecia, que no quiere convertirse a Él, lo van a enfrentar cara a cara en el día que viene como Juez. Pero en esta noche Él no está aquí como Juez, está aquí como Salvador. En esta noche está aquí con un rostro de amor, con una mano extendida de misericordia hacia ti. Y todo el que está ahí, que está perdido, ¡sálvese en esta noche! ¡Haga como los de Nínive! Que si con el mensajito de Jonás se arrepintieron y se salvaron todos, en esta noche hay alguien más grande que Jonás aquí. Y ese es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que se mueve aquí por medio del Espíritu Santo, arropando este lugar, y sobre cada vida, y sobre cada corazón, esperando que usted haga un movimiento hacia Dios, para Él ayudarlo. ¡Gloria sea Dios! Hubo otra ocasión en que Dios le dio una última oportunidad, no a una ciudad, como en el caso de Nínive, a toda la población del mundo. Y eso fue en los días de Noé. ¡Gloria a Dios! Y aquella generación estaba depravada, corrompida y llena de violencia. Parece que estamos hablando del siglo XX. ¡Hala de lo que Él vive! ¡Gloria sea Dios! Sin embargo, dice que en medio de aquella generación tan depravada, había un hombre que andaba con Dios. Que sí, que nosotros no podemos excusarnos porque el mundo está lleno de depravación, ni se puede excusar porque los vecinos son malos, o porque la familia no se ha convertido, o porque papá y mamá están en la idolatría, adorando estatuas y muñecos muertos. No podemos excusarnos por nada de eso. Nosotros, si buscamos a Dios, nos salva a nosotros, aunque nadie lo quiera en la familia. Y en medio de aquellas multitudes corrompidas, depravadas, violentas, incrédulas, Noé andaba con Dios. Abrazado con Dios. ¡Hala de lo que Él vive! ¿Cuántos andan con Dios? Bueno, los que andan con Dios, denle un abrazo al Señor, dígale, yo ando contigo, y yo te quiero, ay, te quiero más que a mi vida. Yo te adoro, te abrazo, te aprieto, te quiero, tú eres mío, tú eres mío. Ábrele ahí, ábrele ahí como el que está enamorado de Él. Ábrele, te quiero, te amo, te adoro, tú eres mío. Alabámosle a Dios y yo soy tuyo. ¡Ay, Samaya, Zahaloya, Jehová! ¡Soyle a Jova! ¡Aleluya! Hay gente que nos ve a nosotros abrazando y dice, ay, están tan locos, estamos locos con Jesucristo, tienes razón. Ha dicho una verdad. Uy, esas gente son fanáticos. Es verdad, somos fanáticos de Cristo Jesús, de Cristo Jesús, no de religiones muertas, ni de hombres, ni de criaturas, ni de estatua, de Cristo Jesús somos fanáticos. Y ojalá cada día seamos más fanáticos de Él. ¡Ay, pobre Jesucristo! ¡Se ha bendito el Señor! Noé andaba con Dios. Dice la Biblia que sus familiares también estaban ahí firmes en el Señor. Una familita de ocho personas. Noé, su mujer, sus hijos y las esposas de sus hijos. Ocho personas. Los únicos que buscaban a Dios en esa época. Y yo le dio una oportunidad a aquella generación. Le dijo, Noé, como tú andas conmigo, construyete un arca para que escapes del diluvio que viene, que va a negar la tierra. Y construye. Pero mientras construía, predicaba. Porque dice la Biblia que era predicador de la justicia. Un carpintero construyendo y predicando. Martillo en mano y palabra de Dios en la boca. ¿Cuánto le ama? ¿Cuánto le ama? El que está aquí, el carpintero, oiga, coge ese ejemplo. Según martilla, el que está al lado suyo, que es inconverso, conviértete que si no, martillando te pierde, pero si viene Cristo, martillando un lado para el cielo, si estamos en Él. Alá, de lo que Él vive. Es lo que dice la Biblia, que a tiempo y fuera de tiempo, somos testigos de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Gloria a Dios! No se calle por nada. Cuando le digan no hable, haya como aquellos ciegos que le dijeron, cállense, intrusos, están interrumpiendo al maestro. Y levantaron la voz como trompeta, entonces. Hablen el trabajo, hablen el estudio, hablen la universidad donde hay tanto ateo, hablen todos sitios, donde quiera, digan que Cristo es el único que salva, la única esperanza de la humanidad, el único que realmente tiene algo, 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 vida eterna para la humanidad, Él. No se calle. Si usted se calle, ¿quién va a hablar? Si nos pusieron como antorchas encendidas, como testigos de esta obra gloriosa del Calvario, a nosotros. Tenemos que hablar aunque rebiente de miedo la cárneta que tenemos. ¡Bendito sea el Señor Jesús! Y Noé testificaba aquella humanidad. Imagínese el tiempo que Noé se tardaría en construir aquella embarcación que tenía tres pisos y de un tamaño que compara con los barcos más grandes que hoy en día se muevan por los mares. Y sin embargo, en todo ese tiempo hay testificando. Y cuando llegó el momento del diluvio, Dios le dijo, Noé, entra al arca que llegó el momento del diluvio. Y Noé llegó frente al arca y Dios le prolongó siete días de oportunidad que hay una generación. Y frente a esa arca, imagínese los últimos siete días, ¿cómo predicaría Noé? Sin alto parlante, pero con una voz ungida por el de arriba. Imagínese los últimos días, y luego subirse en una roca frente al arca y lanzar los últimos mensajes. Viene el diluvio, es la última oportunidad, están a punto de perecer, van a negar la tierra, no hay escapatoria, si no es en esa arca, entren ahí. Y ahí Dios hizo uno de los milagros más grandes que jamás han hecho en toda la existencia. Trae los animales en pareja de dos en dos, ahí llegaron los animales más fieros, mansititos, y los animales más mansos, y más delicados, y más inofensivos, los cabritos, y los conejitos, y los ciervitos, al lado de los leones, y de los tigres, y no había lucha, ni había contienda. Mira, los leones no miraban al ciervito, miraban la puerta del arca, como ya dice, avanza, que voy para el alto antes de que me moje, mi alma te alaba, Jesús. ¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡Sea bendito el Señor! Imagínense ustedes ante una escena como esa, esos animales llegando de todos los lugares, en parejitas, macho y hembra de cada especie, mansititos, todos como oveja, y esa humanidad viendo eso, porque quién no correría a ver una escena como esa. Ahí corrió todo el mundo, eso es la multitud, de toda aquella multitud de aquellos días. Y no es predicando los últimos mensajes, y usando ese milagro ahí para que vieran la verdad de lo que hablaba. Dios siempre ha confirmado su palabra con milagros. Esto no es una religión muerta. Algunas, algunas religiones evangélicas han dañado el evangelio. No se nojen conmigo, arréglense. Esto es un evangelio de poder, esto es un evangelio del espíritu, esto es un evangelio de vida, esto es un evangelio de bendición. El evangelio se supone que se sanen los casos de SIDA, se sale el cáncer, se levantan los paralíticos, y que Dios haga milagros. Ya que Dios prometió confirmar esta palabra con milagros. Y que donde quiera íeramos a predicar este evangelio, Él estaría ahí, asistiendonos con los milagros, acompaña la palabra. Eso está en la Biblia. Que no se conforme con una religión muerta, venga al evangelio que es potencia de Dios para salvación de todo lo que hay que creer. Desde el principio era así, no es predicando, y ese milagro de los animales ahí, como gritando a la humanidad, es verdad, entren al arco y salve. Pero no entraron, de alguna forma el diablo se las compuso para retrasar del asunto o impedírselo, y ahí se quedaron observando de afuera espectadores, así hay millares hoy en día, espectadores del evangelio. ¡Ay, me gusta el evangelio! ¡Qué bien predique ese hermano! ¡Oiga, que es siervo de Dios! ¿Y usted qué hace? ¿Por qué no acaba de arrepentirse y viene a Cristo y escapa por su vida? ¡Escape por su vida! ¡No perezca en medio de esta generación torcida! ¡Que pronto será tarde! ¡Alabamos y adiós! ¡Se ha bendito el Señor! Este es un asunto de vida o muerte, aquí no se puede titubear, y se puede esperar a la mañana, de aquí a mañana puede, que ya no tenga oportunidad. Dios da una última oportunidad a mucha gente en este tiempo, y aquella gente no sabía que estaban recibiendo la última oportunidad, que aquella puerta tan grande, abierta, estaba a punto de cerrarse, y así puede haber mucha gente en esta noche aquí, que no saben que están recibiendo su última oportunidad, y que esta puerta tan linda que está abierta aquí en esta noche, esta puerta que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y está abierta con los brazos abiertos, llamándote, ven, dame, hijo mío, hoy tu corazón, está a punto de cerrarse para toda la humanidad, alabamos y a Dios, corra antes que se cierre la puerta, avanza, bate de prisa, que pronto será tarde. Y cuando pasaron esos siete días, en que Dios prolongó la oportunidad de aquella gente, le dijo Dios, Noé, avanza y sube ahora, y subió Noé, se metió en el tercer piso del arca, y apenas no entró, los animales entraron, y los elefantes entraron, la puerta era tan grande que escupieron los elefantes, y entraron los búfalos, y entraron los orangutanes, y entraron los chimpancés, y entraron los jatoncitos, y entraron los conejos, y entraron todos, hasta el burro y la burra entraron, alabamos, que el Señor le ama. ¡Bendito sea Dios! Y la gente no entró, a ir de afuera observando, imagino que un paso para el frente y dos para atrás, y el diablo no, más luego entra, después entra, hay tiempo, el diablo es un listo, cuídese, por eso la Biblia dice, no le deis lugar al diablo, cuando llegue el momento de Dios, córra hacia el Señor y abrácese con Él, que nunca sabe el ser humano cuál es la última oportunidad que Dios le está dando, y si en esta noche Dios te está dando una última oportunidad, y te vas en Cristo de aquí, te has perdido para siempre, no se arriesgue que lo único eterno que tú tienes es esa alma que está adentro de ese cuerpo, usted tiene un alma, todo el que está ahí tiene un alma, alma y espíritu está aquí adentro formando la persona interior, esa es la parte que es eterna, eterna para salvación o eterna para condenación, y la salvación está en Cristo, la condenación en el pecado, mi alma te alaba Jesús, esta es su noche, aprovechela, que mañana podría ser tal, y cuando entró y todos los animales entraron, y la última pareja del animal entró, Jehová Dios cerró la puerta, oiga, ¿cómo sería ese momento? Ese portón que tenía esa arca de madera resinosa, cuando esa manuta que tiene el papá, que donde mete ese puño y no hace más hierba, sonríase, que el Señor le ama, cuando agarró esa puerta y la habló y se cerró, me imagino cómo grujieron esas maderas, y los corazones de la gente le temblaron, le saltaron el pecho de los corazones a las madres con los nenes en los brazos, ay, esto es verdad, vamos para adentro, imagino corriendo a tocar en la puerta del arca, pero ya era tarde, la puerta estaba cerrada y cuando Dios cierra, no hay hombre que pueda abrir jamás, en esta noche la puerta está abierta, el arca está aquí, el arca de la salvación, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, está aquí, los brazos están abiertos, te llama, ven, ¿alguien no tiene sed? Venga a mí y beba, dice el Señor Jesús, corre hacia Él, sálvate, antes de que la puerta se te cierre, corre y sálvate, que lo único eterno que es la salvación de tu alma está en Cristo Jesús, el Salvador. Cayó el diluvio, se ahogaron todos, esperaron un minuto demasiado tarde, eso le pasa a millares hoy en día en la tierra, millares que están en el infierno ahora mismo, se acuerdan la última vez que los llamaron, cuando alguien le dijo, sálvese, que a lo mejor hoy es la última oportunidad, sálvese, que Cristo le ama, que la sangre de Jesús fue derramada por usted, sálvese, que Él dio su vida por usted, usted no se tiene que perder, usted tiene un Salvador, otro día, mañana vuelvo, el mañana nunca llegó, se fueron al infierno, millares allá abajo en esas tinieblas, gimiendo y en día de dolor, anhelando otra oportunidad, pero nunca la tendrán, porque está dado al hombre morir una sola vez y luego el juicio, mi alma te alaba Jesús, esa es la Biblia, esa no es la religión del mundo, esa es la Biblia, bendito sea el nombre de Dios, recibió aquella generación su última oportunidad y sólo ocho la aprovecharon, no hay su familia, salieron los animales y la gente se perdió, sea bendito el Señor Jesucristo, hoy en día estamos en un tiempo igual, millares están recibiendo hoy en día la última oportunidad, porque estamos en tiempo cuando todas las señales del retorno de Cristo están cumplidas, y Dios está dando una oportunidad final, decisiva a la humanidad, y Dios está, mire, tocando los corazones en todas las partes de la tierra, a través de la radio, a través de la televisión, por literatura, por todas las formas, mire que comunican, está Dios lanzando este Evangelio hoy en día para que la humanidad tenga la última oportunidad, última oportunidad, métase en el corazón, córra hacia Jesús en esta noche, sálvese, avance, deseprisa, no se vaya, perdido, Cristo le ama, amarrado sea Dios, bendito sea Dios, Dios está haciendo en este tiempo lo que nunca antes había hecho, ni lo que predicamos nos imaginábamos que jamás Dios va a hacer una cosa como esa, y tengo aquí un periódico, una fotocopia, que la tengo gastada, de algo que Dios ha hecho en estos días, bien reciente, bien reciente, y aquí en esta fotocopia de este periódico, viene un titular grande, y una ilustración hecha por el hombre de una nave espacial, una nave espacial rusa, que fue lanzada por los rusos hacia el espacio exterior, con el propósito, el propósito, de fotografiar los planetas, eso era todo, y la nave se elevó a una profundidad tan increíble, que pasó más allá del planeta Plutón, y siguió para arriba, y lanzando cientos de fotografías para atrás, hacia la Tierra, pero entonces sucedió lo increíble, esto está en inglés, yo lo voy a traducir al español, y el titular grande dice que esta nave espacial tomó fotografías del cielo, los ateos pónganse el cinturón de seguridad, y sonríase que Jesucristo le ama, esto de fotografía no es que se emocione uno, la fotografía ahí no hay cuento, si está en la fotografía salió, y aquí en esta en este proyecto de fotografiar los astros hay un científico alemán que se llama el doctor Kurt Bauer hace como 10 años que está con los soviéticos y es de una alta estima para ellos porque es un hombre de un conocimiento profundo, es un astro físico, físico de la ciencia de los astros y lo respetan porque ellos no tienen un hombre de ese calibre entre los soviéticos y lo tienen trabajando con ellos entonces ese hombre es el que estaba conociendo el proyecto y vio la fotografía cuando venía ahora escuchen lo que sucedió dice cuando esta serie de fotografía comenzó a llegar a la tierra veíamos naturalmente la oscuridad típica del espacio exterior en la fotografía dice pero de pronto vimos que gradualmente la oscuridad del espacio exterior fue dando lugar a un túnel con más colores que el arco iris sonríe si el señor le ama dice era realmente un túnel de luz las fotografías venían iluminadas y la nave espacial rusa se metió en el túnel sonríe si el señor le ama dice pero cuando salió al otro lado del túnel entonces las fotografías trajeron algo que nos dejó atónito se veían las fotografías un territorio con colores verdes y amarillos como no lo hay en ningún terreno en la tierra y en la distancia en ese territorio pudimos ver gentes personas que entraban a través de las puertas de una enorme ciudad aleluya alábalo que él te ama dice era una gigantesca ciudad con enormes murallas que resplandecía bajo una intensa luz dorada tiene que ser dorado si es de oro alábalo lo que él vive increíble mire si estamos bien en los últimos días cuando Dios permite cubrir la nave espacial retrata de la ciudad del cielo y retrata gente entrando por las puertas de la ciudad y lo más interesante y impactante es que sea una nave rusa oiga que amor tiene el señor no es que en Rusia todo el mundo sea ateo no en Rusia hay gente cristiana escondida que aman a Dios con todo el corazón pero el alto liderato y la gran oficialidad son ateos eso lo sabe todo el mundo sin embargo Dios permite que la nave de ellos movida por científicos de más alto calibre llegue a esa profundidad más allá de Plutón se meta por ese túnel montones de los que han muerto y han vuelto a la vida hablan del túnel por el cual entraron ¡Gloria a Dios! y permite que esa fotografía de esa nave que trate en la ciudad del cielo la gente entrando la ciudad dorada resplandeciente como una oportunidad para que vean que es real el cielo de Dios que existe y no solamente existe sino que hay gente allá y hay una maravillosa ciudad y le dan oportunidad a los rusos para que vean que no se puede ser ateo porque es una realidad de que existe el cielo ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos van para allá? ¿Cuántos levantan la mano y dicen yo voy para allá yo voy a ver eso pronto yo estoy a punto de ver eso papá yo estoy a punto de meterme ahí por esa puerta ¡Ay! ¡Samaya! ¡Sama! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo viene! ¡Punto veremos esa ciudad ¡Alabándose a Dios! Dice hermanos que esto no es nada nuevo para los que conocemos la Biblia Apocalipsis 21 usted habla en forma detallada de la Nueva Jerusalén en forma detallada todos los detalles están ahí de cómo es esa maravillosa ciudad pero esto es un impacto tremendo para el pueblo incrédulo para los ateos y aún nosotros como que recibimos una inyección de fe de fuerza de fuerza ¡Alabé lo que él vive! ¡Nos gozamos! de que papá comience a mostrar su gloria como una última oportunidad ¡Entiéndalo! ¡Es última oportunidad! ¡Oígalo! ¡Es última oportunidad! para que la humanidad vea la realidad de que hay un cielo que ganar ¡Alabándose a Dios! que eso no es humo como se crea a mucha gente eso es una realidad maravillosa dice el científico este alemán Kurt Bauer dice la nave espacial envió cientos de estas fotografías hacia acá hacia la Tierra antes de que ciertos problemas mecánicos dañaran las cámaras y ya no hubiera más fotografía lo del hombre falla pero el papá pero el papá de nosotros no falla antes de que se dañaran le envió cientos de fotografías para que vean la verdad de lo que predicamos los aleluyas locos esto sonríese que el Señor le va bendito sea Jesucristo ahora dice este científico dice que los expertos soviéticos consideraron esa fotografía como un secreto de primera magnitud mire mire como reaccionaron dice no tienen intenciones de publicarlos de ninguna manera los han archivado no se atreven negar las declaraciones del científico alemán porque ese hombre se fue a Alemania y se lo publicó al reportero y salió en los primeros planes de los periódicos no se atreven a negarlo pero tampoco lo confirman hay gente que el mulo se queda pequeño al lado de ellos el mulo es un animal que se para firme ese tranque usted le puede meter con un bate con una tranca de esas que usan los íbaros aquí en Puerto Rico y no se mueve y le puede matar y no se mueve hay gente que son peor que el mulo viendo una maravilla como eso y ahí estoy retrancado pero cuando desciendan abajo de las tinieblas se le va a quitar la retranca de esas sonríense que el señor le ama bendito sea el señor Jesús es última oportunidad para que se le pientan última oportunidad para todo el que está aquí que está perdido que venga Jesús y sepa que hay una ciudad que nos espera arriba en el cielo gloria a Dios el cielo de Dios es una realidad más real que el cielo de las nubes que tenemos nosotros aquí abajo en la tierra sea bendito el señor Jesucristo dice el científico alemán realmente los rusos no estaban buscando el cielo con esa nave espacial lo que estaban era fotografiando los planetas ese era su único interés y Dios aprovechó la oportunidad para darle a ellos una demostración de la realidad de que hay un reino de los cielos pero mire que esto es increíble cuán profundo y grande es el amor de Dios gente que lo niega gente que lo badofema que dice no existe ese es el opio de los pueblos así dicen entonces viene a Dios y le muestran fotografías con su propia nave y su propia fotografía la realidad de que hay una ciudad que resplandece allá arriba y oiga hay una parte ahí inquietante hermano que el Dios el científico dice vi gente que entraban por las puertas de la ciudad ¿y cómo es eso? eso es sencillo y entiéndalo bien entiéndalo bien cuando la persona muere el que muere se supone que se va al paraíso en el paraíso está Pablo está Pedro está Juan está María está Santiago ninguno de ellos está a la diesta del Padre ni está María a la diesta del Padre ni Pablo ni Juan ni Hugo está en el paraíso vestido de blanco en espíritu en descanso sus ministerios terminaron están esperando la primera resurrección el ministerio que no ha terminado es el de Cristo Jesús sumo sacerdote alto que está a la diesta del Padre como abogado intercediendo por todos nosotros solamente Él Él uno nada más uno nada más está a la diesta del Padre ¿cuántos atrás de señalar con un solo dedo? decir uno nada más está a la diesta del Padre Jesús Jesús uno solo está a la diesta Jesús Jesús no levante los dedos porque están en la tría alabelo que Él vive bendito sea Dios Cristo viene que el fin se acerca cuando Dios hace una cosa como esta es como un grito de alerta a nosotros los cristianos avancen y afírmense que estoy a punto de llevármelo y por qué entonces la fotografía muestra gente entrando a la ciudad del cielo se supone que está en el paraíso eso te ha explicado en la Biblia Apocalipsis 6 verso 9 dice la Biblia que aquellos mártires degollados por causa de la palabra de Dios aparecen aparecen arriba en la ciudad del cielo arriba debajo del altar de Dios hablando con Jesús y el Señor les dice descansad y los vistieron de blanco ¿dónde le ponen las vestiduras blancas? en la ciudad y después para el paraíso alabelo que Él vive y sigue que se muere primero ve la gran ciudad y van en espíritu por ahí para arriba y ahí me los visten de blanco descansa hay un sitio lindo para que descanse hasta que llena la trompeta que entonces te levantarás con cuerpo inmortal alabado sea Dios para vivir por los siglos y los siglos con Dios gloria sea Dios la fotografía confirmando doctrinas bíblicas gloriosas que están en la escritura fotografías de los rusos y miren como termina el artículo del científico alemán miren como él termina hablando dice es irónico dice el alemán este es una ironía que los ateos soviéticos sean los primeros que confirmen la existencia existencia de vida después de la muerte alabé lo que él vive pero no es irónico es una oportunidad para que los rusos se arrepientan y acepten al Dios del cielo y creen en Dios y no se pierdan porque Dios los ama y usted habla al comunismo pero Dios los ama Dios los ama aunque sean ateos aunque nieguen a Dios aunque no amen a Dios aunque le expresen a Dios Dios los ama y le da la oportunidad más grande que jamás se le ha dado a nadie aquí abajo esa oportunidad se la ha dado Dios a Estados Unidos y a Puerto Rico es a los rusos para que se arrepientan y se salven pero esa oportunidad es para usted que está aquí en esta noche perdido esa oportunidad es para que usted que está aquí sin salvación sin fe sin esperanza sepa que hay una ciudad en el cielo alabado sea Dios que el cielo es una realidad y que Dios le ama y ha permitido esa maravilla para que usted se salve y nosotros los que estamos salvos nos afirmemos más alaben lo que él vive porque para nosotros es una advertencia de que el fin se acerca que estamos a punto de volar hacia el cielo ahora después de esa de esa maravilla salió otro artículo como seis meses más tarde y mire lo que dice la primera plana arriba ahí está nuevamente retratada la nave espacial retratada no es un dibujo muy bien hecho de un artista y ustedes ven la entrada del túnel y la nave a punto de meterse por ahí y dice la nave espacial graba la voz de Dios póngase el cinturón de seguridad y alabe a Dios que el Señor le ama el papá de nosotros habla no se supe por eso es como dice la Biblia que las estatuas y las imágenes de los hombres son mudas paralíticas sordas están muertas no hablan pero el Dios de nosotros si habla y lindo alabe lo que él le ama fíjense que en la primera parte que explicamos la nave aparentemente desapareció y no había acá ni vestigio de que la nave estuviera todavía moviéndose allá arriba sin embargo dice el científico alemán Kurt Bauer que está ahí todavía en el proyecto dice que por 12 segundos vino un mensaje directamente de la nave espacial hacia atrás hacia la tierra en una forma directa y clara ni había estática alabro que él vive a una distancia como esa millones y millones de años de luz de distancia y viene un mensaje grabado clarito y dice este hombre de ciencia que el mensaje decía así dice la grabación soviética decía así ustedes tienen mundos para explorar el universo y todo lo que contiene es de ustedes pero el cielo es mío tienen que apartarse de él ¡Sama y Asama! Ese es el rey del rey hablando el general de generales que da una orden y se acabó sea bendito el señor Jesucristo el científico alemán dice esto no solamente prueba la existencia de que hay un Dios en el cielo sino que también demuestra que él está interesado y tiene grandes planes para el hombre mire como razona ese hombre de ciencia ese no es ateo pero trabaja hace 10 años con los soviéticos y los respetan porque es el científico de más categoría que tienen en el asunto de las investigaciones espaciales mire lo que dice dice no hay ni una duda en mi mente que esa grabación soviética es genuina dijo la voz misma de Dios que sale en esa grabación es indescriptible es como escuchar a cientos de barítonos y a una orquesta sinfónica envueltos todos en uno como habla ese papá oígale ¿cuántos tienen ese papá? ¿cuántos se traen de la otra le van a decirle tú eres mío? tú eres mío precioso tú eres mío ¡alza, maya, seba! tú eres mío bendito sea tu nombre gloria a Dios no tenga temor en hablarle con confianza al Señor no hay Padre de más amor más misericordia que el Dios de nosotros que envió a su propio Hijo morir por nosotros gloria a Dios dice el científico este que los oficiales soviéticos no se atreven a confirmar el asunto pero tampoco lo niegan mi alma te alaba Jesús y ahora oiga este punto dice el científico Kurt Bauer que ocupó las primeras planas internacionalmente en el mes de mayo pasado dice que esto fue el año pasado en mayo no hace un año de esto todavía reveló que la nave soviética envió fotografías después que pasó de Plutón en un viaje a lo profundo del espacio exterior y la nave desapareció de la circulación se dañaron las cámaras algo pasó sencillamente no parecía que iba a aparecer jamás y el científico dice que alguna fuerza extraña dice hizo que la nave volviera a funcionar apropiadamente en octubre dice de mayo a octubre todos esos meses no hubo señales de vida dice él algo puede haber sido lo que sea pero aparentemente una fuerza extraña puso a funcionar la nave en octubre nuevamente y entonces nos envió una grabación con la voz de Dios a la nave lo que le ama ahora miren lo que dice aquí que está interesante dice la nave ahora sigue moviéndose por el espacio exterior hacia lo más profundo de ese espacio retratando los planetas parece que Dios la sacó de su cielo y la puso otra vez en la ruta original en que los rusos la habían enviado se metió por el túnel retrató la ciudad del cielo se metió en el cielo de Dios retrató la gente ahí retrató ese territorio tan bello tuvo como seis meses que nos dio señales de vida y parece que el Señor le agajó así por una orejita y le dijo para afuera este no es el lugar suyo alamado sea Dios mi alma te alaba Jesús se ha glorificado el nombre de Dios ahora fíjense ustedes en las dos alternativas que Dios ha permitido con esa nave primero retrató la ciudad del cielo la gente entrando a la ciudad ese lugar maravilloso y después una grabación con la voz de Dios dando una voz de alerta a la humanidad que conquisten todo lo que quieran pero que en su cielo no se metan sea bendito al Dios del cielo pero lo grande es que es una oportunidad para que no solamente Rusia sino toda la humanidad vea la realidad de que el Dios de nosotros existe que tiene una ciudad que ahí va la gente que se salva y que habla alamado sea Dios y habla lindo como 100 barítonos a la misma vez gloria al nombre de Jesucristo después de esas dos alternativas tan increíbles pasó algo más con científicos rusos también mire la oportunidad tremenda que Dios le está dando a Rusia como Dios ama ahora esto es verdad que no es muy lindo lo otro es precioso pero este es feísimo pero es otra verdad terrible y dice aquí en letras grandes la parte de arriba del artículo este de este periódico periódico del sol noviembre 1988 dice científicos temen que han abierto las puertas al infierno a nadie lo que él vive el otro titular dice geólogos cavando una excavación de nueve millas de profundidad escucharon en el interior de la tierra lamentos humanos silencio para ese paso intemporal sonríese que el Señor le ama las puertas del infierno no prevalecerán contra aquellos que tienen a Cristo Jesús en sus corazones hay infiernos seguro que hay alabados sea Dios pero no es para los creyentes del Cristo vivo no nos crearon para el infierno nos crearon para el reino de los cielos alabados sea Dios porque no fuimos señalados para la ira sino para la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo gloria sea Jesús sea bendito el Señor Jesús dice aquí el artículo que el doctor Víctor Azakov geólogo ruso director del proyecto de cavar a nueve millas de profundidad un hoyo en la remota Siberia que clase de proyecto aquí se ve las maquinarias especiales que están usando para hacer ese hoyo a nueve millas de profundidad imagínense lo que son nueve millas para adentro entonces dice este científico ruso dice que los científicos en este proyecto nos quedamos atónitos cuando encontramos que después de haber cavado varias millas en el interior de la tierra rocosa dice encontramos que de pronto la barrena que va al final de este instrumento científico comenzó a dar vuelta como si se hubiera vuelto loca mientras va acabando por la roca pues eso va la roca va resistiendo y va moviéndose ahí en una forma firme que ellos ven el movimiento y la resistencia del territorio rocoso pero de pronto llegó un lugar que se movía locamente no había resistencia el científico dice la única explicación que nosotros podíamos dar de esto es que el mismísimo centro de la tierra es completamente hueco dice asombrado el doctor la saco eso lo saben todos los aleluya que están aquí que leen la biblia sonríe señor señor le ama lo que sorprende a un gran científico un gran geólogo ruso es normal para todos nosotros ¿cuántos alaban a Dios? ¿cuántos alaban? ¿cuántos alaban? alaban a lo que él vive bendito sea Dios el que ha leído la biblia sabe que la biblia dice bien claro que en su muerte Jesús descendió al corazón de la tierra mismo centro de la tierra se metió ahí y ahí había un gentil que lo estaba esperando que sí que eso no puede ser roca compacta es un sitio hueco un espacio que hay ahí eso cualquiera lo entiende